Bueno, antes de hacerlo oficial, quisiera explicar el motivo del por qué mi ausencia. Verán, estaba harta del audio de mis videos anteriores, entonces decidí comprar un nuevo micrófono. No se tardó por el envío, sino por otros motivos. De todos modos, he tenido también problemas con ese micrófono espectacular que escucharon en el video anterior y pues por eso mismo estuve estos días intentando arreglarlo. Y pues es una larga historia que espero contarles en un futuro con un final feliz para mí. En fin, ahora que ya he explicado eso, quiero decir que las últimas semanas de mayo, mayo sí subí muy pocos videos, lo reconozco, pero fue porque estaba llena de trabajos y tareas y al final creo que la mayoría no valieron la pena. Sí, así de terrible es la vida en la universidad. Pero bueno, ya que hemos arreglado esto, me gustaría decir que a pesar del problema del micrófono, no me gustaría que fuera factor suficiente como para dejar de subir videos. Bueno, apenas este jueves pude descansar completamente y ahora estamos aquí inaugurando la tercera edición del mes McCartney. Lo que veremos este mes será sensacional. Seguiremos con la sección favorita de muchos, viendo la historia detrás de los discos. A este año le toca Band on the Run, Venus and Mars, Wings at the Speed of Sound y Wings Over America. Además de otros tops interesantes, imágenes, conocerán el tributo más grande que le he hecho a Paul si no es que ya lo conocen, veremos historias de canciones y una gran sorpresa que dejará a todos pasmados. El mes McCartney inició en junio del 2016, con ciertos videos no muy buenos, siguió en 2017 y ahora su tercer año tendrá la mejor gama de videos. Para iniciar, quisiera hacer este, mis 10 canciones favoritas de Paul, incluyendo a Wings. Ya lo he hecho con The Beatles y será la misma temática. 10 canciones en donde yo expongo mis motivos y razones del por qué me encantan. ¡Empecemos! Bueno, comienzo el top con esta canción. Debo de admitir que yo destaco el fan-made hecho por el usuario I Am Funny, más que la canción original. Pero bueno, 1882 ocupa el lugar número 10. Fue grabada en 1970 y probablemente hubiera estado en McCartney One o en RAM, pero no, solo fue interpretada en un par de ocasiones durante la gira de Wings Over Europe. Me encanta lo que dice su tonada tranquila y tomando en cuenta de que fue una de las tantas que Paul escribió en India. Pero las versiones oficiales no me tienen tan satisfecha, así como en las versiones en vivo. Por eso se queda en el décimo puesto. Bueno, era imposible que estas dos canciones no estuvieran aquí. Destaco y agrego principalmente a Venus and Mars, tanto en su versión en Rock Show como su versión extendida y el Reprise. Estas dos canciones son las más poderosas de Wings, las que abrieron el legendario Rock Show y la mejor combinación. Es imposible no bailar con ellas. Abrieron el disco Venus and Mars, del cual hablaremos en los siguientes días. Por ser una de las mejores en cada aspecto, obtiene el... Número 9 Salió en 1989 en el disco Flowers in the Dirt. Fue escrita por Paul junto con Elvis Costello. Es una de las más populares de dicho álbum y la última canción que entraría en el Billboard Top 40 antes de la canción del 2014 que sacaría con el innombrable. En fin, escuché por primera vez My Brave Face y quedé flechada por lo buena que es. De verdad, tiene el ritmo, la melodía, la canción, todo en ella es perfecta. Sin duda, se merece el lugar. Número 8 Como confesé en el video de La Historia Detrás de Reproduce Speedway, al principio este disco se me había hecho muy difícil de digerir en cada aspecto. Fue hasta unos meses después donde comprendí el verdadero sentido y pasión de Little Lamb Dragonfly, canción que colocó en el lugar número 7. Salió en dicho disco y originalmente ya había sido grabado en 1971. Se dice que es para John Lennon y yo lo creo así, aunque la versión original diga que es para un corderito que era de las hijas de Paul y este escribió la canción para consolarlas. Pero sinceramente, creo que es más para John. Además, la manera tan melancólica en cómo la tocó y cantó es increíble. De verdad, te desgarra el alma. Número 7 Si yo tuviera que destacar una canción del magnífico Pan on the Run, podría decir todas. Cada una me ha gustado y servido de influencia de alguna u otra manera. Entre todas ellas, Picasso's Last Words es la que está un peldaño más arriba. Pasó justo lo mismo que la anterior. No la comprendía. Me aburrió el primer instante, pero cuando la escuché más, supe su contexto, la escuché íntegramente, fue que dije que era espectacular y la amé sin duda. Ahora no dejo de cantarla e intentar interpretarla. Número 6 La canción que abre la carrera musical de Wings. Así es, la que inicia el disco Wild Life. Hablo de Mumbo. Fue algo sorprendente escucharla, porque no creí que fuera Paul. Tiene la voz totalmente diferente aquí, pero sabes que es él, y es una emoción increíble. No sé por qué acribillan tanto a White Life. Tiene grandes canciones como esta, llenas del más puro rock de los 70s. Hasta en eso, Paul sería un indudable precursor. Número 5 Compré el disco New en diciembre del año pasado. Lo escuchaba mientras escribía un poco. Eso siempre sirve, porque la música me envuelve y puedo concentrarme perfectamente. Pero cuando llegó Alligator, supe perfectamente que debía detenerme. Cuando pasa eso, es porque quiero escuchar la canción exclusivamente, no estar en nada más. Eso ocurrió. Tuve que escucharla otra vez y una tercera más. Me encantó desde el principio y hasta ahora mantiene esa magia. Número 4 Debo confesar que estoy haciendo trampa, pues he puesto a dos canciones en el lugar número 3, las que yo considero las más increíbles de Ram. Exacto, aquella que menciona mi preciosa ciudad de México, o sea, The Backseat of My Car, y la que fue malinterpretada todo este tiempo como la canción del monje loco. Hablo de Monjeri Moon Delight. Considero que ambas tienen el mismo peso y tienen el mismo gusto para mí. De igual manera, vienen en el mismo disco. Tienen esa voz poderosa y gratificante de Paul. La música es sensacional. No me pude decidir. A las dos las amo por igual. Así que comparten el lugar número 3. No creo que la persona que vaya a mencionar esté viendo este video, pero lo haré de todos modos. Marta Pimienta, Sailor Pimienta, tiene muchos sobrenombres, me recomendó ver la película de los Ramones, Rock and Roll High School, diciendo que había música de Paul. También decía eso en el tráiler. Cuando inició, escuché esta canción y me atrapó por completo. Dejé de ver la película y busqué en Wikipedia el nombre de la canción. Me arrojó el resultado de que se llamaba Did We Meet Somewhere Before. Fue grabada en 1978 durante las grabaciones de Back to the Egg, pero nunca lanzada, más que en el disco no oficial Called Goods. Es desconocido prácticamente. Agradezco enteramente a Marta por hacerme ver la película y descubrir esta grandiosa melodía que me ha inspirado, que he amado y no he dejado de escuchar desde hace un año. Número 2 Las personas que me siguen en Facebook sabrán muy bien que esta canción se encuentra en dicho lugar. Lo diré y confesaré abiertamente. En junio del 2015 fui al famoso concierto de tributo a Paul que anualmente se hacía. Escuché a una banda tocar la canción y la amé. Digo, ya la conocía desde antes porque ya había escuchado McCartney One pero no de esa manera. Cuando el grupo interpretó la canción la amé más. La que ellos tocaron fue Singhalon Jung. Yo coloco aquí a Jung. Menos de dos minutos son suficientes para tranquilizarte, volverte otra persona, descansar, tener paz. Esa canción es tan profunda como sencilla. Será mi canción favorita de Paul hasta el final de los tiempos. Y bien, comenta ¿Cuáles son tus canciones favoritas de Paul? Puedes agregar a Wings, En Solitario, The Fireman, Las Recientes, Colaboraciones, etc. Bienvenidos a la tercera edición del mes McCartney. Junio, un mes de sorpresas y mucha música. Quisiera enviar saludos a Bella Lissette, Linda Zeta McCartney, tu, jefa, jefa, es, jefa, Mark, y John, jefa, por, jefa, jefa, Lucy in the sky. No solo a ellos, sino también a, también un gran saludo a Natalie Quintero 6, a Bella Maldo 9 y a KMR279. Estos usuarios han sido los que más han votado en mis historias de Wattpad. Si tú quieres que te salude, bueno, únete y hazlo justo ahora porque hablaré de una de ellas a lo largo de este mes y obviamente tú quieres estar en sintonía conmigo, entenderlo y todo eso. Muchas gracias por acompañarnos, sigue con nosotros para más sorpresas, espero que tengas un día maravilloso, no olvides suscribirte y reventar el botón de likes, comparte el video con todos tus amigos, te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!